Hay un recurso de nulidad que nosotros hemos presentado en la sala penal transitoria de la Corte Suprema en el caso de Lucho Cáceres. Porque él viene cantando victoria, igual que Farfán hace bastante tiempo. Yo no sé qué tipo de información privilegiada pueda manejar Lucho Cáceres, pero que ya se burla en todos lados, sale en las entrevistas, como que ya dándose como ganador. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días en esta Corte Suprema de Justicia? A la que yo le tengo mucho respeto, porque yo creo que ahí siempre se ha dado, por ejemplo, hay un caso, digamos, que es un precedente serio en nuestro sistema penal, donde a los periodistas, ¿se acuerda un caso? Creo que usted defendió, creo que es el caso de Rodrigo González, ¿no? Efectivamente, el caso de Rodrigo González con Lourdes Asín, que efectivamente la Corte Suprema, la sala tenía como presidente y que tiene como presidente actualmente, el doctor César San Martín, que fue uno de los jueces más prós y más ilustres que tenemos en el país, él señaló en su sentencia que los programas mediáticos o faranduleros, como son el caso de Rodrigo, los que ustedes opinaban se tenían que ver desde el punto de vista sarcástico, desde el punto del contexto de la burla, y que eso estaba permitido, porque era un programa de ese corte. Por el contrario, todos los otros programas periodísticos tipo de investigación tienen otro corte. Claro, es lo que yo digo, hay un precedente ahí, ¿no? Claro, ya hay un precedente. Hay un precedente, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, la Corte Suprema ha tomado una posición diferente a lo que decía antes, porque ahora sí ha entendido, a raíz de este caso, el que yo patrocinaba, se ha entendido claramente que las opiniones que ustedes dan en este sentido son... Y además, hay otra cosa, hay otra cosa, doctor, que creo que en el caso de Lucho Cáceres no se ha tomado en cuenta, que es que cuando la persona te ofende públicamente, y a mí Cáceres me ha ofendido públicamente, todo el mundo lo sabe, ahí están los periódicos, todo está registrado. Yo no sé por qué eso, claro, usted no llevó este caso hasta el principio, pero ¿por qué no se presentó? Entonces, acá hay una cosa de que él me ha ofendido muchísimo, no sólo a mí, que me ha tildado de todo, de todo. Ha hecho en su Facebook cosas horrorosas, ¿no?, por las que yo le he podido querellar por difamación, pero yo estoy en este medio, yo no hago perder el tiempo al sistema de justicia en nuestro país, en esas tonterías, cuando de verdad hay tantas mujeres golpeadas, maltratadas, tantas niñas violadas, niños violados, cuando hay tanto asesino suelto, no voy a hacer perder el tiempo, me parecería una ofensa tener que hacerlo, pero yo creo que eso se ha obviado en este caso. Sí, efectivamente, Magalí, en el caso de Lucho Cáceres, tú vertiste su opinión respecto de él, ¿no?, porque él un día antes en su Facebook te había ofendido a ti, ¿no?, diciéndote que eras una reclusa, que estabas que eras una delincuente, entre otras palabras, y otra serie de adjetivos peyorativos hacia tu persona. Lo que tú has hecho es defenderte ante esos ataques, y eso en el derecho penal, Magalí, se llama injurias personales. Cuando una persona te provoca a la otra, y la otra también pierde opinión desde el mismo calibre, como fue en tu caso, y además tu opinión fue verídica, porque efectivamente tú le dijiste que era violentador de mujeres, ¿por qué? ¿Por qué le había pegado a tu reportera? Le había pegado a mi reportera, lo mostré en diferentes programas, cómo había pegado, escupido a mi reportera. O sea, un maltratador de mujeres, un abusador, un tipo que de verdad no merecía llamarse actor de América Televisión, que lo era en esa época. Y eso tú lo has dicho en todas las diligencias que te hemos acompañado, tú lo has dicho claramente, tú nunca vas a permitir que un hombre le pega a una mujer, y tú siempre vas a estar y decirle a esta persona que es violentador de mujeres. Y eso creo que todo el Perú, ¿no es cierto?, te debe apoyarte en ese sentido, ¿no?, porque tú no vas a permitir nunca que una mujer pueda matarte de esa manera. Yo hago acá, sobre todo en este último periodo que he retomado del hacer el espectáculo, creo que una de las cosas que utilizo este programa es como una ventana de empoderamiento, una ventana de defensa de la mujer a la que es engañada, de la mujer maltratada, y creo que hay suficiente material sobre esto en este programa que me respalda.